Así me gusta la verdad, tiene que ir a trabajar a las 3 de la mañana Pero ella está aquí, mira, apoyando, gozando, disfrutando Se debe ser a las 11, ah, entonces puede echarse un soñote Vamos a continuar rápidamente El sabor de la sonora Mari Mari, esta es Cumbia de la Soledad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!